La arena y el mar Ah, ah, ah Tienes soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Al agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Ah, 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 ah Tienes soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiera más Quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Al agua que hace calor